Uy, ahí sí podemos robar papitas, pero bueno Hoy el Nero chambeará de delivery ¡Dale, tío, blanco! ¡Woo! Soportará la chamba predeterminada de sus compatriotas Esto no es lo mío, weba Quizás se rinda antes de tiempo porque nunca chambea Hasta lo discriminaron de chilis solo por trabajar como delivery ¡Atención de mierda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oye, huevón! ¿Qué haces? ¡Corre, corre, corre! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué haces, huevón? ¡Oye, golpe! ¡Oye, oye! ¡Lo estamos terminando, huevón! ¡Oye! ¡Eres una cagada, huevón! ¡Nos vamos, gente! ¡Ya empezamos el delivery! ¡Primer pedido! Chicos, así es la vida de una persona infeliz, chicos Miren a la señal de izquierda del taxi ¡Está triste! No vive su vida ¡Pi, pi, pi! ¿Y este por qué? Porque no apuesta con las pijas de hormeños ¡Po qué mierda! ¡Hazte ricoch*** de huevón! ¡¿Cómo mierda te hace a eso, huevón? ¡Defensa basura de mierda, huevón! ¡Sueve, huevón! ¡Oye, la mano! ¡Oye, huevón! ¡Frio! ¡Nos vamos, pinche huevón! ¡Ese hijo de p***! ¡Oye! ¿Qué haces eso? ¿Qué tiene? ¡Oye! ¡Oye! Oye, ¿qué haces? Dirígete a la tienda, barra chalaca Oye, sí, ¿ya ves? ¿Qué hiciste? ¡Mano, hace rato, huevón! ¡Mano, toque, toque, huevón! Gente, este es nuestro primer pedido en rapido Buenas, para recoger pedido. Yo vio entrar con maletín y con casco ¡Ah! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, su madre! ¡Oh, nos están choleando! Ya, ya, ya. Buenas, para recoger pedido en rapido ¡Ah, pero por aquí no hay un drive! ¡Para acá, huevón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está mal, huevón! ¡Todo mal, hermano! ¡Oye, hermano! ¡Está fría la comida ya! Creo que en internet... No, pero sí, yo lo hago ya. No, es que tiene que estar... ¡Ah, tiene que estarse de todo en vivo! ¡No se caiga otro rapido venir por el mismo pedido! ¡Ah, no te creo! ¿Te parece si sale un rato para que llegue la señal? Por acá no, creo que... ¡Ah! ¡No hay señal, seguro ahí, huevón! No hay señal, ¿no? ¡Ya, ya! ¡Ya está! Ya está. ¡Gracias! ¡No, estoy palteado, huevón! ¡Estoy muy palteado! ¡Me ha salido todo mal! ¿Acá? ¡Uy, hermano! ¡Acá no vive nadie! ¡Rapi! ¡Rapi! ¡Ah! ¡Listo! ¡Uy, muchas gracias! ¡Buen día! ¡Me dio 5 soles de propina! ¡Me dio 5 soles! ¡Ay! ¡Sí, uy, uy! ¡Dame por aquí! ¿Qué? Permíteme un momento para poder revisar la orden, ¿sí? Intentaré contactarme con el cliente. ¡Ay! ¡Por favor! Necesito... ...seguir... ...trabajando... ...para mantener... ...a mis hijos. ¡Joder! ¡Sí, depárame! ¡Ahí está! Lo rompí, huevón. Lo choqué con la caja, huevón. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pisa, pisa, pisa! ¡Pisa, pisa, pisa! ¡Pisa, mierda! ¡Joder! ¡Está muy bien! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos, huevón! ¿Se va a ganar? ¡No, no! ¡Esta a la derecha! ¡Esta a la derecha, huevón! ¡Esta a la derecha, huevón! ¡Esta a la derecha, huevón! ¿Ese es Rowe? ¡Ah! ¿Podería Rowe? ¡Ah! ¡Uy, ahí sí podemos robar papitas, huevón! ¡Mala, mierda! ¿Dónde chiquita está, huevón? ¡Mala, es que está en la victoria, soplón! ¡Está bien lejos, son! ¡Oye, espérate, espérate! ¡Oye, espérate! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Uh! ¡Buenas papas! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! 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 ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Mano, oye! ¡No seas pendejo! ¡Mano! ¡Qué desfrío! ¡Gracias! ¡Ocho minutos! ¡Muchas madre, oye! ¿Ya? ¡Mano! ¡Ahora tengo que esperar ocho minutos para que cumplirme! ¡Mano! ¡Quiero trabajar! ¿Pero a mí esto que yo soy un hombre trabajador o no? ¡Ay, ya! ¡No se van a hacer al lado 15 segundos! ¡Qué mierda! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Para dos? ¡Sí! ¡Gracias! ¿Muestra tu mochila? ¡Acá estás atrás! Confíenme si tenemos cara de chamo, ¿no? O yo creo que no nos va a atender. Gente, ¿y a qué hora se supone que nos atienden? ¡Mano, me amaro de hambre, o! No hemos ni desayunado, gente, o por levantarnos tarde, o! Creo que como hemos entrado con la caja de Rappi, no nos quedan atenderos. ¡Oye! ¡Nos ve! ¡Y nos ve! ¡No vienen, ah! ¡Y nos ve! ¡Y de verdad no vienen, don! ¡Ven ya el pinchón! Yo he venido varias veces acá y me atienden de una, ¿ok? Esta vez he venido con mi mochile de Rappi. Y, veamos, 30 minutos en el Chile que está cerca la U de Lima. Y no nos han atendido. Han limpiado la mesa allá, han limpiado esta mesa, han movido mi celular. Y ni siquiera han preguntado qué quieren pedir. Realmente, en este Chile que está en el óvalo de la Universidad de Lima, no venga. De verdad, qué triste, mano, que puede ser la realidad de otras personas que trabajan, o sea, que trabajan así de Rappi y que de verdad quieran venir a comer en un lugar cualquiera y te traten de esta manera. Mira. Mira. Ahí está limpiando. Y nos mira, mano, había pasado varias veces, ¿va? Y nos mira y ni siquiera ha venido a preguntar si desean algo. Mira. 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 Así, mano. Así, sí. Qué triste, weón. Qué triste. Y no por mí, ¿ah? No por mí, pero me da tristeza y me da cólera por la gente que de verdad trabaja en esto y de verdad te margina, o te deben marginar o te deben así, ¿no? Como que ningunear, como que... O sea, estás sentado ahí esperando que te atiendan y no te atienden. Qué mierda, weón. De verdad, qué asco de Chile, weón. No vengan a este Chile, gente. De verdad, totalmente discriminación. Atención de mierda, weón. Qué fea mierda, weón. O sea, no lo digo de broma, gente. Y las personas que se están riendo... Bueno, para el show puede ser, ¿no? Pero yo lo digo en serio, mano. De verdad, qué pena, weón. Me da rabia, me da cólera, weón. Otra cosa. Esto está mejor que lo que íbamos a pedir a la firma, mira. El ciudadito frito, weón. Qué rico. Ya, gente, acompáñenme a esta nueva experiencia. Gracias. Gracias. Pide Marial Menada a otro pedido, weón. ¿Otro pedido? Ya, weón. Otro pedido, mano. Son dos pedidos. Ya está, rapidito, mira. Oye, cinco minutos, ya, weón. No. ¿Qué? ¿Le he puesto bien, weón? Mira. Torta mierda. La vas a comer igual. Dos pedidos por siete soles. Está bien, weón. Está bien, weón. Mano, se hace... Oye, estaba acá a la vuelta, todo. Y está a cinco minutos, se le entrega. Propina, ven y mora. Uy, propina, maná, propina. Vamos, pinche. Le voy a pedir propina yo ahora. Te van a dar de baja en la app sano. ¿En serio? ¿Por qué? Por pedir propina, dice. O sea, me traes mi toto volteada y pides propina. ¿Qué firme eres tú? Estoy cagando. Saca Instagram. Mano, ¿tú crees que viéndome acá de Rappi, tú crees que la gente me va a dar su Instagram? Eres... Eres... Ya, eres frío. Tú sí eres frío, mano. Ah, y dentro del condominio hay otro condominio. Cágate de risa. Ya está. Muchas gracias. Buen día. Ah, estamos a 18 minutos. Qué abusivo, man. Me han mandado pero lejos. Corriendo, corriendo. Un, dos, tres. Arra. Nos quedan... Puta, siete soles por esto. No seas pendejo. Si me metieron la rata. Uchuya tenía la razón. A las siete soles por dos, no seas pendejo. Yago. ¿Cómo? Al toque, al toque. Vamos a hacer plata, huevón. Dale, tira el blanco. Cómo exista tu gemido. Eso es un gemelo, mira. Oh, hermano. Y si, por ejemplo, nos quedamos con un pedido y nos lo comemos nosotros, ¿se podrá hacer eso, Uchuya? Queda deuda. Ah, queda deuda. Ah, queda deuda. Uy, mira, es R8, huevón. A la mierda. Soy yo, nero, y mi R8. ¿Qué? ¿Y todavía sí me cobras como editor? O sea, ¿tienes un R8 y me quieres cobrar como editor? Sí. Es frío, hermano. Puta, qué pendejo, huevón. Mr. Glotón, me estás cagado. Me pueden decir a partir de hoy, Mr. Negrón. Buenas, este es Cerro Camacho. ¿330? Más arriba. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Oh, su madre. ¿Cómo es que más arriba, mano? Sí, buen día. Una consulta. Soy de Rappi. Quería consultarles si es... Sí, díganme. ¿Bajando a Casandina o subiendo a Casandina? No, bajando. Ah. Llegando casi a Rubí. Ah, ok. Listo. Muchas gracias. Estoy en camino. Vamos. Y todavía las señoras me dicen subiendo. Esto no es lo mío, huevón. No. Esto no es lo mío, mano. Esto no es lo mío. Ya no puedo. Me han hecho subir y después bajar y después subir no seas pendejo. Que voy a regresar. Voy a reaccionar al fondo y sitio. Me voy a dar el pincho. Un edificio con fachada de madera. Qué, mano. Vuelo, vuelo. Vuelo, señora. A ver cuál es la madera. Llegando... Oe. Rubí está allá atrás. Oe. Puta, no sé. Rubí está como sub... Por la entrada. No seas... Mano, Rubí está en la entrada donde nosotros íbamos a entrar al comienzo. Qué abusivos, oe. Qué abu... Oe, todo... Uy. Llegué. 330. Sí. 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 Ah, estaba acá todo este tiempo, mano. Sabe que la aplicación me mandó... Arriba. Subí. Y unas señoras me dijeron, no, si es más arriba. Subí hasta arriba y ahí fue cuando llamé a la señora. Jacqueline. Me dijo, no, es bajando. Y tuve que ir bajando. Listo. Muchas gracias. Open the door, please. ¿Cómo acá hablan en gringo, no? Please, open the door. Allá. Qué fue, bueno. Tengo que encontrarme esta mano que más. He subido. Me dijeron, es arriba. Encontré dos señoras y me dijeron más arriba. Subí, llamo a la señora Jacqueline. Me dice que es abajo. Tuve que bajar hasta el fondo. Espero que se hayan divertido, que lo hayan pasado de p***. Los quiero a todo el mundo. De verdad, mira, no sé cuánto de media habremos sido, pero lo importante es que ustedes lo disfruten. Ustedes que siempre están conmigo se hayan cagado de risa. Y si es así, me pongo muy feliz porque lo han pasado de p***. Los quiero, chicos. Nos vemos. Adiós.